hola hola familia que todo como están después se encuentren bien miren el día de hoy vamos a preparar un mug cake de cranberries o pastelito de cranberries de arándanos y este va a ser con la mermelada que hicimos como les dije de aquí vamos a sacar varias recetas si no sabes cómo hice la mermelada de cranberries por aquí en la esquinita o en la caja de información te voy a dejar el link para que vayas a ver cómo se hace es súper fácil voy a estar necesitando dos cucharadas de ar de harina de coco son de 15 gramos cada cucharada voy a estar utilizando este sobrecito de stevia pero puedes utilizar el aducorante que tú quieras son dos gramos una cucharadita de polvo para hornear mezclo poquito estos ingredientes ahora voy a estar agregando una cucharada grande de heavy cream o crema para batir un huevo grande incorporo voy a agregarle una cucharada de aceite de coco si no quieres puedes usar aceite de coco puedes usar mantequilla aceite de aceite de aguacate aceite de oliva ya que está bien mezclado le voy a agregar una cucharada de mermelada de cranberries si no tienes de mermelada de cranberries puedes utilizar tu mermelada de de frutos rojos o tu mermelada de de fresas nada más lo que voy a hacer es como dar como sumirle así porque quiero que se concentre nada más en la parte de arriba a toquecitos lo incorporo ya que lo tengo así incorporado lo voy a llevar al horno de microondas por un minuto ya aquí es dependiendo de la potencia de tu horno de microondas puede que llegue hasta dos minutos pero el mío con un minuto está más que bien si no lo quieres hacer en horno de microondas lo puedes meter al horno a 350 por más o menos 10 minutos o hacerle prueba de palillo que te salga limpio y ya después de dos minutos miren así va a quedar yo lo decoré con esta cremita que hice que es un queso crema con endulcorante un poquito de la mermelada de las cranberries o si no simplemente cómete el panecito así como salió del horno así que hasta aquí la receta del día de hoy si te gusta regálame un like si eres nuevo te invito a que te suscribas y nos vemos hasta la próxima bye y